El Real Zaragoza ya ha presentado su anteproyecto de Nueva Romareda, que tendrá capacidad para 42.500 espectadores y estará lista en 2028. El estadio presentará un diseño muy moderno, aunque han querido que mantenga la esencia aragonesa. El arquitecto de IDOM, César Azcárate, director del proyecto, ha dado las primeras pinceladas. Con una especial atención al espacio urbano, como podéis ver, un edificio compacto, con una increíble atmósfera de fútbol, integrado en toda la escala ciudadana de su entorno, eso nos parece muy importante, que es flexible, es decir, que se va a ajustar a las necesidades de público, de demanda de servicios de hospitality, flexible también para poder organizar el Mundial, pero luego volver a las competiciones nacionales de la Liga, etc. También ha participado en la presentación el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllei, quien ha asegurado que el proyecto seguirá adelante en las actuales condiciones. Si algo cambiara, ya fueran los pliegos o las especificaciones del Mundial, tendríamos que retrabajar para ver que nos funcione para los objetivos que buscamos, si es así adelante y si no, no podremos hacerlo. El Real Zaragoza da así el primer paso hacia la construcción de la nueva romareda.